¿Qué es la contratación de artistas? Y este año se dio, es un grupo que suena bastante bien y que la gente también nos venía reclamando hace varios años. ¿Hay alguno más y se los vamos a dar por la fe? Antes de confirmar esos otros, siempre la idea de no repetir artistas, ¿no? Para tratar de brindar la posibilidad que vengan nuevos artistas a la fiesta. Justamente, eso es lo que queremos, traer artistas nuevos, aunque está bastante difícil porque el mercado se va agotando. Los artistas internacionales están bastante caros para las posibilidades que tenemos nosotros, ya que es de entrada gratuita, que el festival se costea con la colaboración de todas las empresas locales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero, como te decía Matías, tenemos al grupo local, a Carlos Malo, a Ciegas. Tenemos a Frutilla, tenemos a Ernesto Hermín, Cacho Lavandera y la Frutilla de la Torta para el sábado va a ser Márama. También, bueno, apuntando un poco a todas las edades y a todos los géneros, ¿no? Porque tengo entendido que va a haber una banda de rock también para que haya para todos los gustos. Sí, sí, siempre tratamos de que esté contemplado todas las edades. Y sí, el grupo de rock va a estar en un principio o estaría cerrando el domingo, que es cuatro pesos de propino. Pero sí, siempre buscamos eso, que eso nos hace más difícil a veces ver qué grupo, qué es lo que le gusta a la gente de varias edades, que no se aburra una, que no se aburra. Pero creo que en este año están contempladas de esa manera. También, bueno, hay que buscar el presupuesto, ¿no? Sabemos que es un espectáculo muy costoso, ¿no? ¿Cuánto ronda más o menos la inversión que van a hacer este año comparada con años anteriores también? Sí, mira, este año estuvimos sacando la cuenta, si bien faltan ajustar muchos detalles y gastos que van apareciendo, vamos a andar muy cerca del millón de pesos. Y nosotros partimos con una base de unos 200 mil pesos, que era lo que teníamos en el banco, que nos había sobrado el año pasado, pero de esos 200 mil pesos hicimos una colaboración que fue todo el tejido para la jaula del mono, donde lo vamos a llevar. Porque siempre esta comisión se ha puesto una meta de que si le sobra algo de dinero en el festival es hacer algo para el parque o por lo que nosotros podamos. Y bueno, este año se dio esto, que había que colaborar con la sacada de este animal, y bueno, hicimos eso. Y de ahí es que tenemos que empezar, si contamos con 200 mil pesos, empezar a recaudar, ya te dijo Daniela, por medio de las empresas. Y lo otro es con la venta de los bonos. Por eso nosotros le pedimos que toda la gente, en lo posible, colabore con esa compra de bonos que tienen las instituciones. Porque si bien es el piso que cada institución paga para estar ese día, es también la ayuda que nosotros tenemos para solventar parte del festival. También hablar para las empresas, ¿no? También digo, como forma de anunciarles, ¿no? Aquellas empresas que siempre colaboran y demás, bueno, que los van a estar visitando y que colaboran con la fiesta del parque. Sí, ya en cualquier momento vamos a empezar a visitar a todas las empresas. Estamos muy agradecidos con todas las empresas locales, porque nos han dado una mano importantísima todos estos años. Esperemos que este año otra vez nos ayude para poder solventar todo esto, como te decía Liz. Y para el domingo estarían faltando algunos grupos a confirmar. Liz nombró a cuatro pesos de propina, que ya está. Y también tenemos a la Murga, la Trasnochada, confirmada, que es el segundo premio en el carnaval este año. El Juego de la Vaca, como se hace siempre, algún artista local. Y algo más nos queda ahí que todavía no lo tenemos confirmado, por eso no vamos a dar nombres por ahora. Lo bueno es que, digamos, la base mayor de todos los artistas de la grilla ya está confirmada. Sí, la base sí. Todo lo más grande ya estaría confirmado. Tenemos que ajustar detalles de horas y la hora de comienzo del festival, pero los grupos ya están.